¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, estoy acá en una sesión más de TED server, el día domingo no funcionó como estaba previsto y solamente está disponible una batalla épica entre los Destiers, aquí tengo mi equipación, estoy bastante OP, le tengo pilotos, le tengo las Stands y le tengo entre todas las armas posibles, la Magnum fue la que le coloque, que tiene un mejor desempeño, ya que tiene un fuego constante de munición. Vamos a ver acá, ahí está disponible también la Steam, pero no le coloque Steam porque no me gusta cómo funciona, vamos a hacer un poquito más de daño, este se lanzó hacia el olvido, dijo prefiero morir antes que me destruyan. No he podido destruir, no he podido destruir, bueno tengo mi primer kill ahí. Estos están detrás de la pared. No es más que se trata de combate a muerte y no de balizas ni nada, lo cual hace un poco más divertido la batalla. Ya me ha accionado en las Stands, pero creo que me voy a llevar a este amiguito. Tengo la Magnum que estoy fallando todo, todo, Dios mío, ¿por qué pasa? Nivel manco, nivel dios. Ah, bueno, en este ya me tuve el Dester. Le damos 8 a 5. Otro me segundo Dester. Vamos a ver si mi equipo se pone en las pilas. Yo voy a tratar de no fallar tantos disparos. Vamos a ver si le puedo ir a de casa. Vamos a darle a casa a este que no tiene las Stands y es un punto fácil para nosotros. No me había recordado que uno fallaba tanto con las Magnums, pero ahí se hizo lo que se pudo. Tengo otra kill. La verdad que está bastante divertido este T-Server, distinto. Estamos todos con la misma equipación, el mismo nivel de armas, los mismos bots. T-Server, aquí es bastante divertido como está hoy. A ver, a ver. Ay, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Ojalá que pueda decir a este. Vamos a ver. Ay, 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 estoy metido. Estoy metido donde no debía, pero bueno, todo sea por otro kill. Vámonos con otro robot. Mi equipo está ya en mayor número. El otro creo que hubo gente que abandonó, quizás no era lo que pensaban y se fueron. Yo hace dato jugué una partida, no era lo que pensaba, pero fui rápidamente al hangar y me equipé. Y coloqué lo más OP posible al robot, le coloqué pilotos, le coloqué las stands, le coloqué las magnums, que son las armas que tienen mejor desempeño. Uy, me sale reconectando. A ver. A ver. A ver si me lo llevo. Ay, ay, me están desayunando. Estamos casi que empatados, a pesar de que somos menos, ellos son menos. Uff, me estuvieron ahí. Vamos con casi que me quedan dos robots solamente. Uy, no puedo subirlo, ¿por qué? ¿Qué pasó, Pixonic? ¿Por qué no? ¿Cómo haces esos fallos? Ay, bueno. Estamos casi que empatados y todavía quedan cinco minutos de acción. En verdad que me ha parecido una batalla bastante emocionante. Uy, me están saltando los problemas para caminar, pero hace rato no me pasó nada. Pero veo que el diester delante y yo tenemos el mismo problema. No sé si ven cómo se resbala. Son los problemas que había sacado en el video anterior de los titanes. Específicamente en el Titan Kid. También traspasa, está como traspasando las paredes. O es mi padecer. Uy, casi que nos empatan. Ya tenemos 19. Si sale otro, capaz nos empatan. No, no. Vamos a ver qué hay por allí. No tienen las stands. Tampoco tienen las stands. Vamos a darle. Uy, pero sin poder caminar. ¿Cómo hacemos? No te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas tan lejos. No me deja caminar. No me deja caminar. O sea, no me deja caminar. Estoy paralizado, fíjense con patino ahí como loco. La mayoría es aquí ya. Creo que eso es todo, señores. Cuéntenme por allí desde cuando no utilizan un Destier. Si les pareció más o menos emocionante la batalla. Entretenida. Algo distinto en el Test Server. Me pueden dejar un like. Su comentario. Y no se te olvide suscribirte al canal. Que eso en verdad que me ayuda bastante. Nos vemos en un próximo episodio. No hay segundo día del Test Server. Porque no salió la parte para probar los cambios en el Ares, en el Hades y en el Nemesis. Eso no salió hoy domingo. Estoy grabando hoy domingo. No está disponible. Solamente está disponible dar batallas con Destier. Voy a jugar otras batallas allí simplemente por diversión. Pero voy a tratar de subir este video al canal. Para que ustedes vean el Test Server del día de hoy. Así que nos vemos. Hasta una próxima oportunidad. Bye, bye.